¡Suscríbete al canal! 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 cuando entras en una catedral muy importante, como por ejemplo Notedran, como tú acabas de decir, tamaño de la catedral, porque también la catedral de Burgos es muy pequeñita, pero tengo entendido que acojona bastante, o sea que te sientes respeto, basado en la nota tú asumes que la reunión se va a celebrar en un lugar de la parte de enfrente, cruzas hacia el altar, te quedas cerquita del altar mayor, para ver si hay alguien que se acerca, ¿qué dices aquí? ¿qué das? ¿la piedra? ¿tú resistes su movimiento? no entiendo un poco raro esto, ¿no? la religión es una superstición, vampiros son satánicas criaturas sigue Dios escuchándote los vampiros son una satánica criatura mucha gente piensa, está hablando conmigo, sí, el mamá está hablando consigo mismo en las películas los vampiros no pueden entrar en las iglesias, ellos salen ardiendo cuando cruzan, pero M aquí y todo está ok, ¿verdad? ahí un hombre, un hombre de anciano sentado enfrente nuestra tú lo midas, no, lo único que puedes ver es la parte de atrás de su cabeza vale, lo único que puedes ver es la parte de atrás de su cabeza que está rezando en silencio escuchas el eco de tus pisadas y se gira, se gira para verte, para echarte un vistazo no puedes apartar los ojos de él alto, pelo blanco si, llevo unas gafas y un ropa de clérigo, de monje, de sacerdote a lo mejor lo que lleva es un simple arzacuello sus ojos son húmedos? fríos? cálidos? o alma, además de calentito, quiere decir, significa que son amables ah, vale, sus ojos son amables y han... demasiado amables para alguien como yo algo mal algo mal sientes pesado como si una gigante una mano gigante te estuviera presionando hacia abajo la piel de tu cara está ardiendo quizás inconscientemente esperabas algo como esto como si un vampiro entrara en una catedral exactamente solo... que no es el edificio o dios o dios haciéndose sentir arder si como si estuviera ardiendo vivo como si estuviera ardiendo vivo en realidad es la fe de este hombre seguramente es el hombre el sacerdote la fe está sintiendo la fe por primera vez en su vida el vampiro ahí lo lleva bienvenido mi chiquillo o hijo mío el tono del sacerdote es amable pero el tono del pánico que estás comiendo te dice esto no es bueno para ti esto no es bueno para ti esto no es bueno para ti sal por pata o dices la opción de correr o lo confundado sentarte al sacerdote run A tu alma Tú te giras Y sales por patas Salíndote fuera de la catedral Sales afuera Confundido y asustado ¿Qué fue eso? Tú has escapado Te sentías como desarmado Estabas desarmado Permaneces confuso y asustado No hay enemigos que te vayan a atacar El sacerdote no te ha seguido El aire de la noche Es húmedo en la ciudad Con los olores de la ciudad Lo mismo que todas las noches Pero el miedo que ha sentido Ha sido curioso Sigue sintiendo ¿Te sientes bien? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Tú miras al hombre que te acaba de hablar? ¿No? ¿Va bien vestido? pelorcuro, atractivo, como un personaje salido de una antigua película, él sonríe como si supiera algo que tú no sabes, claro, hace, él no te sabe lo que nos acaba de pasar, es un hijo de puta, nos ha tenido una trampa tú miras alrededor, no, tú, se han vistazo alrededor a la gente en la calle, no parece que estés inmediatamente en peligro, sí sí, sí, voy por ahí ¿qué cojones eres tú? tranquilo, no soy tu enemigo, por menos más, me has tenido una trampa, cabrón venuat venuat venuat, sigal tengo muchas cosas en común, aunque no me conoces, muchas cosas en común, cabrón para que se las trece coño, un apretón de mano de momento, de momento los rechazo se sorprende se sorprende y retorna la mano sí, que respeta la mano podrías ¿te importaría sentarte conmigo un momento? venuat apunta a un banco del parque, ¿no? si, vench es como banquillo, banco banco, banco cercano la oscuridad se han roto las faloras tú decides seguirle solo un enemigo totalmente inconsciente totalmente inconsciente inconsciente con la mascarada te atacaría aquí menos se sienta y tú te sientas al lado de ahí por un momento ambos contempla la catedral en silencio sé cómo te sientes yo lo he sentido lo he sentido muchas veces por un momento tú consideras cómo responderle está claro que no ha te mandado la invitación y orquestó este pequeño encuentro vamos por ahí ¿por qué has intentado hacerme eso? matarme ¿por qué has intentado asesinarme, no? ¿por qué me invitaste? ¿has intentado matarme? me siento como que quiero pegarte me siento como que quiero pegarte vale, yo voy de momento una de acá, una de arena una de acá, una de arena he sido muy borde desde el principio voy a preguntarle ¿por qué has intentado matarme? una pregunta ¿por qué has intentado matarme? o asesinarme ¿no? una inmensa fuerza que te hiciera en su presencia y sé que no la tiene vale yo busco quería que conocieras al padre o al menos que lo vieras vale que experimentaras que experimentaras lo que hemos experimentado es un poder sobrenatural fue el cura fue un poder sobrenatural ¿acaso importe? ¿acaso importe? es un poder sobrenatural no, no, no no del todo no del todo no lo creo no lo creo la fe es su fe es su fe la que hace que te sientas déjame terminar de decir la frase y repite eco que me vuelves loca él está a salvo mientras que tú eres uno de los malditos vale es su fe ¿cuál es el rol de un vampiro en la creación de Dios? vale básicamente es la fe lo que está diciendo es la fe la que nos ha hecho daño vale no él luego él lo que nos ha dicho básicamente que que si ha pasado a pensar cuál es el rol de un vampiro en la creación de Dios pues la verdad no lo sé tú te paras a pensar por supuesto que te has parado te gustaría saber de qué va todo esto cualquiera que sea acerca de Dios o si es natural tú realmente no sabes lo que significa ser un vampiro vale sí tanto por el lado religioso como por el lado natural tú no sabes lo que realmente significa ser un vampiro de riesgo es un neonato ese es el problema con la máscara ese es el problema con la máscara un humano tiene que tratar cara a cara con los problemas humanos un humano tiene que tratar cara a cara con los problemas humanos pero claro tú no puedes y puede ir a buscar en internet para puede ir a buscar en internet para encontrar ayuda exactamente tú no pero yo no la máscara da significa que todo es un secreto que todo acerca de tu condición todo acerca de tu condición es un secreto está escondido aunque esta no es la opinión de Benoit ¿no? tú te sientes o sea te encuentras relegado las opiniones de gente como bueno tú te sientes relegado a la opinión de gente como Benoit sí aprenderlo a andar cerca de lo que los demás saben de repente coge tu mano sí coge mi mano y la presiona la presiona otra vez y de repente mira en tus ojos y sientes que sientes que su corazón para pero es un vampiro su corazón está parado no está bombeando pero todavía me muevo y hablo y hablo bueno todo como Dios como Dios pretende que nosotros seamos hay una explicación totalmente natural no, no puede ser o déjame irme ya mírme No me gusta este tío Algún tiempo yo fui, algunas veces yo soy escéptico, pero en la presencia del padre Anthony, sé que la ferrea No sé porque duele mucho No sé porque duele mucho, pero Quizás tú tengas preguntas acerca de la fe Pero quizás tú tengas preguntas acerca de la fe Y muestro Sí, ¿qué somos nosotras? ¿Cómo sabes que la segunda opción es? ¿Cómo sabes que estas historias son ciertas? O la tercera opción que es Quizás nosotros somos seres divinos No seres condenados Claro, al medio ¿Cómo sabes que estas cosas son real? No lo sabes No lo sé, ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo podría saberlo? Pero la fe ¿Esto es lo que es la fe? ¿Esto es lo que es la fe? ¿Qué significa la fe? Tienes que creer en algo ¿En Dios o en el demonio? El bien El bien, el mal, el amor o el odio Yo creo que hace daño, ¿no? No Creo que estamos malditos Pero también creo Que siempre hay esperanza Gracias Que siempre hay esperanza La fe del padre Anthony Me enseña el camino La fe del padre Anthony Me enseña el camino Vale A este tío nos va Habrá de Caín Es tan fácil Perdernos La sombra de la esperanza De lo oculto Etcétera, etcétera Algunos de nuestros Creo que viene de Caín Y otros de Lili Vale Ahora está hablando De los matuzarenes Son lugares de fe Tienen fe en la guía invisible De los matuzarenes Que se supone Que nos están observando Están en letargo En teoría Todavía Cuánto Importa realmente Cuando lo comparas Con El carácter De uno Otro Yo tampoco Venir aquí para hablar de religión Venir aquí para hablar de religión Aquí hay un montón Es que hay un montón Un montón de lo que pensar Y esto es justo Un montón Un montón De historias Locas De vampiro ¿Ah no? No Justamente Son solo Historias vampíricas Locas Historias vampíricas Locas Vale Le voy a preguntar lo primero Porque estoy dando Por aquí abajo Vamos a darle por aquí arriba Que si hemos venido A hablar de religión ¿Tienes algo más que decirme? ¿O hemos venido a hablar solamente de religión? ¿Tienes algo más que decirme? ¿O hemos venido a hablar de religión? Este tío está muy obsesionado Con el padre Anthony ¿No? Demasiado diría yo Te estás diciendo que hay que traicionar Lo que es importante Porque Cuando es un montón Mira cariño ¿Qué tú puedes? Sabe que hay Otras personas como El padre Anthony Cuya fe Es También fuerte Es también fuerte Sacerdote Mujeres ancianas Patas Chiquillos Sí Niños Niños Cualquier persona que tenga Una convicción Una convicción fuerte en algo Una convicción fuerte en algo Vale Sí Vale Me parece Muy bien La lesión que me estás dando Me tengo que ir Me tengo que ir Es demasiado Es demasiado Tengo que pasar contigo Tengo que Claro Porque yo me tengo que ir Me concentro así No puedo concentrarme Cuando sé que el padre El cura todavía está ahí dentro Cuando sé que el cura Está ahí dentro Pacientemente Penoa cabecea pacientemente Aquí en la catedral Encontrémonos Podemos seguir hablando Sobre todo esto ¿No? Tú de habernos Asentado en la sombra De la catedral Contemplando Cómo cae Sobre Sería fácil Sería fácil Olvidar sus palabras Sin realmente Tu experiencia Con el padre Anthony No hubiera sido Tan sagrada Washolly ¿No? Dime Dime Debe ser Verdad ¿Pero qué significa? Debe de ser Verdad ¿Pero qué significa? Pues no lo sé Pero ahora Uh Uh Media noche Todavía tengo tiempo Para una nueva visita Pero no me voy a comer La cabeza Está la malcavian Aquí al lado Está aquí El colega Vamos de abajo Para arriba Mejor ¿No? Es decir Nos lo vamos quitando Del medio Venga Jezebel Eso es Tú ponte en un sitio Donde los lupinos Estén ahí Pues mira Sería un detalle ¿Dónde estamos? En el Gran Army Plaza Que no sé lo que es Pasando el arco De los soldados Y los guerreros En memoria De los soldados Pasando el arco En memoria De los soldados Y los guerreros Vale Tú no puedes No puedes ayudarte Sentir Con la luz del día Con la luz del día O sea A ti no te ayuda nada El tinte de nostalgia Que tiene Viendo la imagen Del lugar Acordándote Hace un tiempo Cuando lo viste Con la luz del día Básicamente En otra vida Cuando tú estabas con vida Tú estás en silencio ¿No? Chocuicri Cuicri Rápido Camina rápidamente Atravesa Vale La Norwest Gate La puerta noroeste Hacia Prosper Park Vale El parque Esto no sé lo que es Estoy hablando del follaje El silencio En el aire Sí vamos Que es un lugar Un tanto Y no parece que haya Ningún tipo de presencia De vampirica Vampirica O sea Hay como mucha vegetación Muchos follajes A nuestro alrededor Pero mucho silencio Pero no aparece Que haya ninguna presencia Vampirica A nuestro alrededor Vale Vale Basta con Vale Tú Empiezas a sospechar Que Que Langer Nos ha dicho Que venga Para acá Y que esto Nos ha tomado Nos ha tomado Como Bunch of bullshit Vale Pero realmente Aquí no hay nadie O no vemos A nadie Por lo menos Bueno Es que no sé Lo que es esto Weeding Tú sabes lo que es Weeding La palabra Weeding Aparte de Weeding For Que yo Mecé Mi ingres De largabal No estás dispuesto A que no estás dispuesto A rendirte Aunque no lo encuentras No estás dispuesto A rendirte Vale Ponder Your options Ponderando tus opciones Tú escuchas pasos Acercándote Escuchas Pasos Viniendo Detrás De una línea De árboles De detrás De una línea De árboles Vale Rápidamente Pero Pero Pausado Pero pausado Más como No sé Lo que es Jogger Aparte De la Jogger Meister Si hombre Si se ve De vez en cuando Algo así Se ve Jogger Meister Jogger Meister Como un corredor Como un corredor Ah no Es alguien Haciendo footing Por el parque Y este tío Está ahí Cagado de miedo Es que este tío Se acojona Con un cura No se va a acojona Con alguien Haciendo footing No hay vampiro No hay vampiro Que podría atacarme Como si estuvieras En su dominio Vale No hay vampiro Que pudiese atacarme Como si estuviésemos En su dominio Pero quizás Podamos matar Dos pájaros De un tiro Alimentarnos De una vuelta Por el parque Un carro O la oportunidad De casa El corredor De medianoche Vamos a intentar Alimentarnos Del corredor Cuanto te juega Que alimentarnos Del corredor Es el gangreo Verá 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 No vamos a estar Del rey Si Si Escuchar Si te prestas Atención A los sonidos Del corredor Es Si Perdice Sus pasos Su ruta Igual Es la manera Más rápida Para interceptarlo Te esconde Espera tu oportunidad Prácticamente Vamos Espera que el otro Se acerque Espera que el otro Se acerque Un segundo Después Un hombre joven Entra en tu visión Trotando Va trotando Va escuchando Algo No Va escuchando Beat Heavy Music Debería hacer Las cosas Más fáciles De eso Te debería hacer Las cosas Más fáciles Justo Cuando el hombre Pasa Tu emerges Desde detrás Del lugar Si Y Le plantas Firmemente La mano Le plantas Firmemente La mano En el cuello Se asusta Y Se asusta Desesperadamente Tras De tu mano Que tu agarre Pero tan pronto Como El pánico No hay quien Sumisión Sumisión pacífica El pánico Cende su camino Hacia una Sumisión pacífica No lo sepo Yo quedo calentito A través de la garganta La fresca vitae En tu sentido Andando un orgasmo Sentido A través de tu espina dorsal Etc La bestia La bestia En el interior En el interior Muy interior Y en tu... Más ojura La bestia Está diciendo Hermesca Sientas al coquecito Mío En un banco cercano Y tan pronto Como el mundo O sea Todo vuelve a suceder Te das cuenta De que hay algo Que no está bien Te das cuenta De que hay algo Que no está bien ¿Tú escuchas? No En un segundo El aire alrededor De tu cabeza Gira como en un vórtice Gira como en un vórtice Que sale de la oscuridad Hacia nuestro rostro Salta hacia nosotros Esa sombra Algo de esa sombra Para corregir un error Para corregir su error Su error Estás mirando a alguien Que luce O sea Me parece bastante Tiene bastantes rasgos animales O sea Estamos viendo a alguien Que tiene bastantes rasgos animales Pero Él no es El que tú estás buscando Él no es el que yo estoy buscando Para empezar Es un él No un ella La persona que está mirando Es un él Vale Un ruido Un ruido suena a su alrededor Haciendo que él detenga su ataque Ahora hay varios atacantes Hay varios atacantes Estoy rodeado Fuera en la sombra emerge una mujer joven Con sus dientes ahí asomando Ella camina De manera calmada Pausada Y sus ojos se fijan En mi asaltante Su presencia Hace reconsiderar su ataque ¿No? Sí Hace que reconsidere Hace que reconsidere atacarme Pero Pero no del todo Un gangler O sea Permanece fuera de Stotam Permanece fuera de Stotam Lo Lee primero Lo Lee primero Esto es un gangler Es evidente Hombre Sobre todo Porque pone gangler Sí Pero mira los tatu que tiene Es un poco Jason Momoa Es un poco para Tauro Solo le falta tener una ceja ¿Tam? ¿Qué pasó? ¿Tam? 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 ¿Eh? ¿Tam? ¿La raya del ojo? La raya del ojo Sí Su compatriota Vuelve a girarse Vuelve a girarse Frente a ti No deberías de haber venido No deberías de haber venido Chico guapo Te voy a joder ¿Tam mal? ¿Tam mal? Una chulada Te voy a dar la fuerte que ¿Vas a crujir como una regañada? Como decimos los andaluces Algo así Sí Jejeje Tamika Te mira Te mira Espectante Mira te lo voy a hacer fácil No estoy buscando por una No quiero pelear Mira otra vez Estamos chulos Veamos lo que sabe hacer A ver Y aquí señores y señores Es donde mataron a nuestro A nuestro bruján Porque soy un bruján Me voy a poner chulo Come on baby ¿Qué pasa? ¿Qué me han matado? El otro No El otro Se queda mirando a Tamika Esperando su reacción Se queda mirando a Tamika Esperando su reacción ¿Por qué la miras a ella? ¿Ella es tu alfa? ¿Es el alfa aquí? No conozco Veamos quién es el alfa El alfa aquí Una visible sonrisa Una pequeña discreta sonrisa Asomando al labio de Tamika El hombre Con los ojos pintados Bueno You can read it Si Bien Los vellos de De Rebellos de Sumoka Rebellos de Sumoka Se erizan Vale ¿Qué es lo que dice? Pate Que te jodan Chicos guapos Deberías haber corrido Con autopistas La oportunidad No entiendo De nada De lo que pone ahí Te lo juro Aquí hay muchísimas cosas Que no entiendo Bueno Entiendo Savage Evidentemente Y detener El salvaje Pero hay muchas cosas Que no ¿Eh? ¿Qué es el salvaje? ¿Sabas? Coño ¿Sabas? Dios ¿Sabas es salvaje? Un gruñido ¿Me refiero? Me refiero Le suena por todo La barra Le suena por todo El bosque Parando al salvaje Parando al salvaje En su ataque Tamika Camina Hacia él No No Joder No camina hacia él No porque Vuelves a confundir Él con él Ah vale Sobre ella Sobre algo suyo Sobre algo suyo Camarada Sobre su camarada Coño Sobre él A ver si al final No es él Hostia Y además Está ahí el perro De Hagrid ¿Vos está ahí fan? ¿Está ahí fan? Yo sé De que os asustáis Ustedes Fan no es muy violento Así que no creo Que va a ganar De hecho es un perro Bastante cobardica Ni puta idea Chicos Búsquenlo ustedes ¿Sabes? Aquí demasiado hacemos Ella es Pone las manos A los lados de la cabeza ¿Pupi? ¿Cachorro? Está rascando detrás de la cabeza Está rascando detrás de la cabeza Como si fuera un cachorro ¿Qué te habla en una voz firme? En una voz firme Pero afectuosa ¿No? Una voz firme Pero afectuosa Todo está bien Declan Dejalo de mi mano ¿No? No Toma la idea El gangrel masculino El gangrel Le echó un vistazo Le echó un vistazo Una mezcla de timidez Y resentimiento La traducción en inglés De eso es Se ha alargado Se ha hecho caquita Diodenalmente hablando encima Y se ha alargado Está claro Está claro Quien es la alfa Bueno O está ahí Pero vamos Creo que lo tenemos cabreado A este ya Para unos pocos de día ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Como que no me va a proteger siempre No, está hablando Ata Ah, no ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces Raúl Vene vaya a mi yo guana Ok, ahora si yo puedo hablar, hostia Pues habla tu Mi mujer, a ver, dale con un saco Te quieres pasar Te he dado un saco, te he dado un trozo de regañar Si, pero no puedo hablar así Bueno, lo pongo que se me entienda mucho Raúl, se le aspira y se mete dentro de las sombras El tía parece como si hubiera headshot Bueno, el tío se ha ido Con su compañero ido, su compañero ido, Tamika se gira hacia nosotros Una vez más Que boca No, que quieres O que quieres Ir directamente al grano, quiero esto Podrías usar tu ayuda Podrías ayudarme, creo que quiere decir el caso Mira Esta no se la voy a decir, esta no se la voy a decir porque esta normalmente suele ser a borde Pues paso de ella Necesito tu ayuda Es una corta historia Soy nuevo aquí Estoy buscando una oportunidad para dejar mi marca Y necesito tu ayuda Finalmente lo que le está diciendo es necesito tu ayuda ¿Por qué yo? No, gracias Tengo que hablar En después Además está más dura que todas las cosas de este mundo Me ha dejado la lengua ahí Es regañar No pretenderá que se blanda ¿Mi carpeta? ¿Qué carpeta? Source es carpeta Vale Que soy programador O puede traducirse como carpeta, entre otras cosas Sí SRC A ver Chicos programadores que veis estos vídeos Que sé que hay unos cuantos SRC es Source Y escarpeta Fuente Fuente, en un momento escarpeta O fuente O fuente Bueno, fuente Pero nosotros lo solemos Bueno, es igual El código fuente Código fuente Código fuente Venga Mi fuente me dijo que podías ayudarme Mi fuente me dijo que podías ayudarme Mi fuente me dijo que podías ayudarme No, no puedo Creo que no Creo que no Creo que me han informado mal ¿No? Pero Pero Tú estás también informado Yo te estoy bien informado Debería saber Que normalmente no trabajo como mercenaria Esto es diferente Esto es diferente Y lo último es Innohealing Esto es diferente Yo no pienso De dinero para persuadirte Que pudiera persuadirte Que pudiera persuadirte Tú delantero Striker es delantero Te parece que tengo pinta de alguien que necesita un amigo Te parece que tengo pinta de alguien que necesita un amigo Todo el mundo necesita amistad ¿Por qué eres tan desagradable? ¿Por qué eres tan desagradable? ¡Ay! ¡Le dijo la suerte en el gato! Sí Lo parece Sí, lo parece Estás buscando por una salida Estás buscando una salida Tú Cire Ah, pero Cire te abandonó Tú Cire te abandonó Uf, esto es muy duro, eh Esto, decirle esto Es muy duro Porque Vamos a decirle esto Sé lo que pasó con Juseber Básicamente Bla, 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 bla Ella Ella que te abandonó Pero yo no lo voy a hacer Ella está abandonó Pero yo no lo voy a hacer Source Que Source Su expresión Source En un instante Cambia, no somos Sí, debe de ser algo Por el estilo Vale, está resentida Como No sabes nada acerca de ella Acerca de nosotros Mira hacia otro lado Como si hubiésemos herido su sentimiento Y más cancre Tiene un piercing Es lo único que vemos, ¿no? Que tiene un piercing ¿Dónde? Tiene un piercing, hostia Es que no No sé Tiene un piercing Tiene un piercing aquí No sé, no tiene el piercing ¿Acafalo ya entonces o no lo sé? Va, vale No tenemos nada más que hablar Hemos empezado mal Hemos empezado mal Con mal pie Hemos empezado Está claro Hemos empezado con mal pie Sí Lo hiciste Ahora No hiciste Ahora Vete Solo te lo voy a preguntar una vez Solo te lo voy a preguntar una vez ¿Qué estás haciendo? Estoy pegando la bolsa Estoy leyendo Vale Vale Y con eso Tiene un piercing Te dejando tirado Y tú te quedas con la sensación de Hostia, la ha cagado He perdido lo que podría haber sido Una bonita amistad He perdido lo que podría haber sido Una bonita amistad Y más para que no vayas a dormir Porque estoy morriendo Sí Sí, nos vamos ya a dormir Sí Pero vamos a dejar que lo hay Nos van a echar la... Sí, nos quedan cinco minutos Yo creo que Gregorio Nos va a echar la bronca Por lo que ha pasado Bueno, no No sé si te puedo saber Que tú llegas a ti De Doris Llamas a la puerta Del apartamento Hombre, por fin le ponemos cara a Gregorio A Gregorio no le habíamos puesto cara todavía No sabíamos ni cómo era Y... Miss Langley Espera verte Vale, tengo cinco minutos, Gregorio Sabemos una cosa rápida, eh Otra cosa para enrearme mucho Ehm... ¿Sabes lo que ella necesita de mí? Y la segunda es ¿Qué ocurre si no quiero ir a verlo? No, 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 no No, no, no ¿Qué es él? Sabes que no Ya he sido bored y me ha venido Para que Tamika me dé una patada en el culo ¿Vale? Vale O sea que... ¿Sabes que por qué me necesita? No, estoy en posición de... No estoy en posición de decírtelo Vale... Él sonríe políticamente hablando ¿Politeri? ¿Politeri, no? ¿No politeri? El coche espera ¿Vamos, vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Go, go! ¿Tu lucha? ¿Wrestling, no? ¿Wrestling? Los escocienses hablan inglés peor que yo incluso, eh Que ya es decir No, perdón Hablan con un acento distinto Pero inglés... Hablan el inglés perfectamente Mira, ellos hablan tan buen inglés Como tú andaluz Claro, evidentemente ¿Esto es de lo que hay? Eh... Con los mismos pensamientos de unos días atrás Hmm... Sofía... Simplemente quizás debería dejarlo, desaparecer Oh, Sofía... No, Sofía encontraría a alguien más para enseñar Sofía... Sí Pero... Tú recuerda lo que le pasó a la anarquista Lo que pasó con Cadiz Esa espadita Y... Y como de cerca estuviste tú Y como de cerca estuviste tú De tener el mismo destino Con lo cual... Le sigue Claro, ¿le sigue? ¿No lo vas a seguir? Vamos que sí le sigue Vamos al apartamento sí o sí Venga, ya nos canta el minuto Eh... Estás en el lugar en que visitaste previamente Ah... Pero Sofía no está por aquí Sí que está De hecho, ella está centrada en... Está centrada en la pintura Ah, sí Sofía está centrada en una pintura Es que como no la veo aquí en la imagen Ella está mirando Sí, está mirando en la pintura de la habitación ¿Estás totalmente segura? ¿De qué ha estado aquí antes? ¿Estás totalmente segura? ¿De qué ha estado aquí antes? Coño, ¿Esta no fue el apartamento Que nos enseñó ella? Bueno, yo creo que es el mismo, ¿no? Sí, pero está diciendo que es la primera vez Ella lo está mirando No, vale ¿Estás segura de que Es bueno, ya estaba ahí Ya estaba ahí antes Pero ella lo está mirando como Como si fuera la primera vez Que lo ve en su vida Vale Regole hace un... Sofía se gira Sofía se gira hacia vosotros dos Con una miradita de irritación Vale Una sonrisa cálida Estar rápidamente Para el lugar O sea Espacio Espacio A una sonrisa cálida Estás aquí, excelente Estás aquí, excelente Gracias, Gregory Bien, queda un minuto No vamos a ir muy lejos El conductor se va Y ella Vuelca su atención Gira su atención sobre ti Espero que hayas tenido una buena noche Pero Tengo que decirte Que estoy contenta de verte Gracias por venir El poder del carisma vampírico Manipulando Racionalmente Sí, que ella no Ella no es igual Esa como Tómame, no es nada Sus ojos, sus emociones Su lenguaje corporal Vale 100% genuino Que te da igual Que te pone cachondo Sí, básicamente Recuerdo lo que te dije La noche No No Tengo algo que pedirte Tengo algo que pedirte Una misión Vale Para ti es una noche Necesito que encuentres a alguien Para mí Sí Y hagas una entrega Y hagas una entrega Vale Pues me lo vas a decir En el siguiente capítulo Nena Vale En el siguiente capítulo Me vas a decir A quien tenemos que entregarle Lo que tengamos que entregarle Tenemos una misión para ella Será en el décimo Y será dentro de muy poco Porque tenemos que grabar tres Prácticamente seguido En los próximos días Para ponernos un poco al día Así que Este hoy va a estar complicado Pero bueno Ahora lo hablamos nosotros Fuera de línea Muchas gracias a todos Por seguirnos Y hasta la próxima Adiós Adiós